El día de hoy nos hemos reunido para signar un convenio que pretende dar testimonio de la necesaria colaboración que tenemos que mantener las empresas, las organizaciones empresariales y las entidades públicas, en este caso de manera señalada el gobierno federal, en un tema que nos une en el mejor interés de prevenir las actividades ilícitas, especialmente en cuanto tienen que ver con el agado de dinero. El motivo de este convenio de colaboración tiene que ver con el cumplimiento de los estándares internacionales que ha planteado el Grupo de Acción Financiera Internacional. Nos ha señalado en el informe de evaluación mutua que es importante que los sectores que forman parte de las actividades vulnerables en términos de nuestra Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tengan conocimiento, tengan un enfoque basado en riesgo y conocimiento de cuáles son los riesgos de cada uno de estos sectores. Difícilmente puede haber un tema más obvio al que nos convoque, que es el asegurarnos de que el sector privado y todos los sectores económicos trabajan en un marco de legalidad. Esto tiene diversas implicaciones, tiene implicación tributaria, pero tiene implicaciones también, como Santiago señalaba, de un marco de competencia adecuado. Solamente para concluir, Secretario Santiago, dejar testimonio de agradecimiento, por un lado, hacia el Gobierno Federal de la oportunidad de poder construir este ambiente de colaboración que nos parece que es fundamental y desde luego comprometer que no dejaremos que ese instrumento se concreta una firma simbólica, sino que el verdadero reto es que a partir de esto demos testimonio en los hechos y que nos ayude a lo que todos queremos, que es un ambiente de integridad en lo privado y en lo público. Yo creo que es un reto compartido que tenemos y esto es un serenero vehículo para trabajar juntos en ese momento. Así es que muchas gracias y enhorabuena y a trabajar por este convenio. Muchas gracias.